Uno, cuando va a trabajar a otra empresa, sea que uno está trabajando ya en una empresa o que un estudiante que recién se recibe quiere comenzar a trabajar, es una relación de dos partes que tienen que conjugarse para ver si coinciden o no en sus objetivos. ¿Cómo se plantean las búsquedas? En general, voy a hablar de gente que oscila entre los 20 y pico de años a los 45 años. En el 100% de los casos, me llamó mucho la atención que las personas que asistían a la invitación de conversar sobre las posibilidades de trabajar, tenían una posición, como decían, neutral. Escuchaban y trataban de responder las preguntas que se les hacían. En ningún caso, en ningún caso, y acá está el centro de la cosa, vi que la persona se sentara para analizar también si era esa, si es esa la empresa que me interesa. Entonces, yo tengo que recabar información porque seguramente no la tengo o si traté de verla a través de internet, que hoy me ofrece mucha información, no me puse en situación de ver si esa es la empresa con preguntas claves, ¿no? Por ejemplo, qué cantidad de gente tiene, cuáles son sus objetivos, por ejemplo, cuál es la característica o si estaba presente el jefe o supervisor o gerente del cual depende la función para ver las características, porque yo tengo determinada, no sé, forma de ejercer mi profesión en cualquier lado y entonces quiero saber si yo voy a calzar en esa empresa o no. No, no noté que eso se diera. Punto número uno, ¿qué significa para mí eso? Y significa que yo voy a poner la cabeza para que, en realidad, lo que más me importa es conchabarme y no ofrecer mis valores para potenciar la empresa. Parece muy soberbio esto, pero en realidad, uno, cuando va a trabajar a otra empresa, sea que uno está trabajando ya en una empresa o que un estudiante que recién se recibe quiere comenzar a trabajar, es una relación de dos partes que tienen que conjugarse para ver si coinciden o no en sus objetivos. Función que yo cumplo en las empresas, por eso esa es mi visión de la situación en la selección. ¿Cómo encajan dos personas en la problemática propia de ese momento, de esa forma de ser de la empresa y de esa forma de ser del que está participando de una selección? Punto número uno, entonces, a tener en cuenta. Y entonces se da una situación que no tiene equilibrio. Y eso, yo lo que noto, es que no entusiasma a los ejecutivos de la empresa para que esa persona, por más que tenga las cualidades en cuanto a estudios, experiencia, etcétera, etcétera, no encaja con lo que requiere una empresa hoy. Sobre todo vamos a hablar de las pymes, que son el motor de la industria. Dejémonos de embromar ya con que las pymes son empresas secundarias. Son el motor de la industria, por lo menos en este país, que después tiene una problemática de crecimiento, pero eso es para otro momento. Vuelvo al tema específicamente. Ahí veo donde se da uno de los problemas que no son tratados en general para dar información ni siquiera a las empresas y tampoco a los que se presentan para ver si pueden entrar dentro de esa empresa que está buscando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se va la persona, en general no le dan feedback. Es decir, si usted está, me parece que sirve, que me parece que déjeme pensar, la persona se va como un ternerito, que dijo, bueno, cumplí mi función, voy a ver qué pasa y entonces veré si me llaman o no. Eso es terrible. La imagen que deja en la organización no es ni mala ni buena, es de desconcierto. Che, este tipo no tiene actitud. No, no es que no tenga actitud. No participó de la búsqueda. Fue a mirar una vidrera donde le hicieron preguntas, él respondió como un ternero que va a ser degollado, a ver si conseguía trabajo y no aportó lo que, así como la empresa le dice, mirá, nosotros hacemos esto, aquello y demás allá, él no aportó sus características, los valores que puede llegar a aportar, etcétera, etcétera. Ahí hay un desbalance que, por lo menos yo vi en una cantidad importante, en dos búsquedas, en dos empresas diferentes, con los mismos escenarios que acabo de mostrar. Entonces, primer punto importante, si yo no sé dónde voy, estoy yendo a cualquier lado. Si yo, como persona que estoy buscando, me tengo que preguntar, primero, ¿qué es lo que estoy buscando? Si yo estoy en una empresa trabajando, ¿por qué quiero salir? Es mi jefe, es la empresa, es el equipo, en fin, hay una cantidad de cosas que me pueden, si yo estoy trabajando en una empresa, me pueden hacer pensar que yo tengo deseos de salir de esa estructura. Entonces, ¿por qué quiero salir? ¿Por qué mi sueldo? ¿Por qué tengo un jefe arriba que es un tapón para el crecimiento? En fin, hay un montón de preguntas que uno tiene que hacerse para ver por qué quiere salir. En la situación de alguien que quiere comenzar, es muy importante saber, en función de sus sueños, en función de su profesión, en función de su posición, si es recién recibido en cierta profesión, qué es lo que él quisiera, ¿en qué posición está? Estoy hablando de esta segunda fase de alguien que está comenzando, que va a comenzar a trabajar. Eso tiene que estar muy claro, porque es lo primero que le indica que si la empresa está dentro de los parámetros que él está buscando, y si cierran lo que se le ofrece para seguir en esa búsqueda. Entonces, el momento en que tiene que cerrar todos esos criterios, es el momento de la entrevista. Es notable cómo las personas solamente escuchan y hablan de, qué sé yo, de repente, de los días de vacaciones, de la remuneración, en fin, pero no hablan de lo central que es. Empresa, ¿esta persona está dentro de los valores de lo que puede aportarme a mí como empresa? Persona, ¿esa empresa tiene los valores que yo tengo? ¿Cómo es mi jefe? ¿Cómo es el posible jefe que puedo llegar a tener? El equipo de gente, ¿cómo está conformado? No es solamente cuánto voy a ganar, qué días de vacaciones, qué beneficio. Eso es, yo diría que hasta accesorio, porque lo importante está en si ambas partes se encajan en cuanto al territorio que tienen por delante. Este es el primer punto que yo quería conversar, que yo quiero conversar con ustedes, porque me alarma que realmente las entrevistas, y estoy hablando, no estoy solamente de una posición baja que puede ser, qué sé yo, un vendedor o un administrativo, estoy hablando de supervisiones y gerencias. A veces en la segunda reunión comienzan a parecer tímidamente, pero creo, por lo menos es mi opinión, que esa situación se da en una segunda reunión donde la empresa, en esa segunda ocasión, hace un esfuerzo para saber si la persona es la que está buscando. No.